¡Hola, hola familia! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy día les tenemos una receta pastel de almendras. Muy rico, pero este pastel está hecho un poco diferente. Acá en Alemania es típico que lo hagan en una bandeja, en una bandeja para horno. Y es este pastel que vamos a hacer hoy día. Ahora, quédate a ver los ingredientes. Estos son los ingredientes. Vamos a hacer primero el bizcocho. Y para el bizcocho necesitamos harina, necesitamos crema de leche. Yo voy a utilizar azúcar moreno, tres huevos y pacpulfa. ¿Qué significa pacpulfa? Polvo de hornear. Así. Y ahora comenzamos a hacer de una vez el pastel. Vamos a agregar esta crema de leche, que son 400 mililitros de crema de leche. Vamos a ponerlo. Yo voy a utilizar... Yo voy a utilizar esta amasadora. Ustedes lo pueden hacer con una batidora de mano, no hay problema. Y vamos a dejarlo batir hasta que se ponga bonito. La crema está ya en consistencia. Ahora vamos a poner los huevos. Vamos a batirlos un poco. Vamos a poner a velocidad baja. Y vamos a echar los huevos. Ahora vamos a mezclar los ingredientes secos. Acá tengo la harina. Necesitamos todo el paquetito. Son 15 gramos de polvo de hornear, azúcar. Y lo mezclamos. Ahora esos ingredientes secos vamos a echarlo poco a poco en la mezcla de acá de la amasadora. De esta bandeja para horno, lo he engrasado con mantequilla. La parte de los costados y acá en el medio. Y vamos a poner toda nuestra masa. Perdón, el micrófono. Toda la masa. Todo, todo lo vamos a poner en la parte del medio. Listo, ya está. Ya lo hemos puesto acá. Lo hemos distribuido en toda la bandeja. Y ahora se va por 20 minutos al horno. 160 arriba y abajo calor. Así que esperamos 20 minutos. Ahora estamos en la cocina. Y mientras nuestro bizcocho se está haciendo. Ahí, sí, ahí se está haciendo. Cielo. Tienes que regresar. Regresa, regresa. Vamos a poner la mantequilla en una olla. Y vamos a dejar que se disuelva. Ahora vamos a poner el azúcar. Las almendras. Nuestro bizcocho está listo. Han pasado 20 minutos. 22. 22 minutos han pasado. Y tiene que estar más o menos así. No tan marroncito porque ahora va a venir nuestra mezcla. Nuestra capa. Vamos a poner una capa de... ¿De qué, mi amor? Almendras, mantequilla, azúcar. Exacto. Ya lo hemos puesto. Queda así. 20 minutos. Vamos nuevamente al horno y ya va a estar listo. Familia, ya está nuestra bandeja de nuestro pastel de almendras. Es crocante. Es crocante. La costra de arriba es riquísima. Si ustedes supieran el olor que está emanando por acá, no tienen idea. Toda la casa huele a almendra, kuchen, pastel en alemán se dice kuchen y ya. Háganlo, prueben, es súper fácil. Si quieren una visita el domingo, van a sorprender con este pastel de almendras. Es una costra acá totalmente crocante. Si te gustó la idea, suscríbete y dale like al video. Que ya saben que a nosotros nos alegra un montón. Dejen en sus comentarios, pregunten. Nosotros estamos acá para responderles cualquier pregunta. Y con nosotros será hasta el próximo video. Chau familia.